¡Vamos! ¡Que me encuentre! ¡Felicidad! ¡Dale, para el otro lado! ¡A ver, con el arco al arco! ¡Bien, está bien! ¡Ay, bien, hijo! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo! ¡Dale, Felipe! ¡Cambio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, vos podés! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Dale, vos podés! ¡Llegale, levale! ¡Bien, tita! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Vuelta y patea! ¡Oh! ¡Otra! ¡Bien! ¡Bien!